Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no supe darte Aunque yo te haya hablado del todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste entendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá que mi amor no te duela Que te olviden de mí para siempre Que señalan de sangre tus velas Y que la vida te vista de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo en mi nicho de afero Pero nadie me diga cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya muy bonito No sé cómo voy a apagarlas José Luisθε El Señor Gracias por ver el video.